¡Aplausos! ¡Nunca paras de reír! ¡Nunca paras de reír! ¡March! ¡Avion Murphy! ¡Y Bob, el conductor del autobús! ¡Sí! ¡Somos tres amigos! ¡Didi! ¡Runi! ¡Bob! ¡Llenos de alegría y buen humor! ¿Lo ves? ¡Claro! ¡Claro está! ¡Te aseguro te gustará! ¡Y junto a ti los Doodle Bones! ¡Hoy vamos a jugar! ¡Somos Doodle Bones! ¡Los Doodle Bones! ¡Revoltijo de Doodles! ¡Hola amigos! ¡Es hora de... ¡Los Doodle Bones! ¡Soy Didi Doodle! ¡Oh! ¡Soy Rooney Doodle! Y... ¿Dónde está Moe? ¿Dónde está Moe? ¡Vamos! ¡Ayúdanos a buscarlo! ¡Mo! 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 ¿Has visto a Moe? ¡No! ¡No! ¡Pero no estuve aquí esta mañana! ¡Maj! ¿Has visto a Moe? ¡Difícil que vea algo con pepinillos sobre mis ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Era por eso que siempre lucía joven! ¡Ja, ja, ja! ¡Mo! Creo que nos confundió otra vez. ¡Tarán! ¡Aquí estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Parece que nos engañaste de nuevo! ¡Ahora sal! ¡Soy Didi Doodle! ¡Soy Rooney Doodle! ¡Soy Moe Doodle! ¡Y somos los Doodle Bones! ¿Los Duros Pop? ¡No! ¡Los Doodle Bobs! ¡Bien! ¡El otro nombre me daba mucho miedo! ¡Es hora de nuestra promesa! ¡Tú ya la sabes! ¡Vamos! ¡Dila con nosotros! ¡Listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Prometo ser fiel! ¡También compartir! ¡Muy unidos hasta el fin! ¡Siempre juntos por el mundo! ¡Doodle Bobs junto a ti! ¡Venga a jugar con un trío sin igual! ¡Didi! ¡Rooney! ¡Mo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con los Doodle Bobs! ¡Ese debería ser nuestro himno nacional! ¿Qué pasa, Mo? ¿No hay algo que estén olvidando? ¡Nunca me encontraron! ¡Atrápenme! ¡A él! ¡Mo! ¡No he de ¡No! ¡No he de ahí! ¡Tengo! ¡Te tengo! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eso! ¡Fuuuil genial! ¡Eres muy rápido, Mo! Es una suerte que lo atrapáramos, Rooney. ¡Es Jasmine! Los Doodles como banda son lo mejor. Pero el orden de aquí sí que es el peor. No está tan malo, ¿sí? Es la verdad, aunque no guste. Pero un caos así hace que me asuste. No te preocupes, Jazz. Limpiaremos todo, ¿no, chicos? Claro. Pero desordenar es mucho más divertido que limpiar. ¡Sí! Oigan, podemos hacer una canción sobre limpiar. Sería más divertido. Es una gran idea, les digo. Aunque yo ya tendría que haber partido. ¡Shu-du-bu-du-du-du-du-du-du-du! ¡Hasta la vista, artistas! ¡Como digas, amiga! No sé cómo hace eso. Bueno, chicos, manos a la obra. Vamos a limpiar. Yo quiero un mundo ordenado. Haseado y limpio quiero andar. Ya con mi balde y mi escoba. Yo puedo al fin aquí limpiar. ¡Ordenar! ¡Ups! ¡Un momento! Tengo una idea. ¡Es mi nuevo invento! ¡La super limpiadora! Creí que era para limpiar el jardín. ¡Sí! ¿No era para soplar las hojas? Así es. Pero con un pequeño ajuste, creo que también puede funcionar adentro. Si la dirijo al revoltijo, debería funcionar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Fue tan fácil! ¡Eso fue demasiado fácil! ¿Dónde están nuestras cosas? ¡Sí! ¿Dónde deben estar? Si mis cálculos fueron los correctos. ¡Un momento! ¿No creen que ya es hora de que vayan al estudio a grabar su canción? ¡Oh, tienes razón! ¡Vamos! ¡Esperen! Hay un detalle que debo atender primero. Las cuerdas nunca se salvan de Moe. ¡No tires de la cuerda! ¡No tires de la cuerda! ¡No tires de la cuerda! ¿Debo o no debo? Esa es la cuestión. ¿Debo? Es un alivio. ¡Vamos, Moe! ¡Vamos! Yo quiero un mundo ordenado. ¡Hola, Murph! Tenemos una gran canción para grabar. Bien, esas son noticias armoniosas para mis oídos, mi super-doodle amigo. Bien, vamos a grabar esa canción ahora mismo. ¡Esperen, esperen! Mejor terminen primero el trabajo de ayer. ¿De qué hablas, Murph? Dejaron todo bastante desordenado. Tienes razón. ¡Ups! No hay problema. Limpiaremos en cuanto terminemos la canción. ¡Claro! ¡Limpiaremos al instante! O al menos Rooney lo hará. Confía en mí, Murph. Tenemos todo bajo control. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a pulir esta canción. ¿Qué dicen? Ya es hora de moverse. ¡Bailemos juntos! ¡Vamos! Será divertido. Este baile se llama Vamos a barrer. Y es algo así. Comienza tomando la escoba. Luego, barre hacia aquí. Y finalmente, barre hacia allá. Y comenzamos a barrer de este modo. ¿Listos? Muy bien, vamos a hacerlo. ¡Sí! Claro que sí. A ver cómo suena. ¡Sí! Yo quiero un mundo ordenado. ¡Shoo! Aseado y limpio quiero andar. ¡Shoo! Ya con mi balde y mi escoba. ¡Shoo! Yo puedo al fin aquí limpiar. ¡Ordenar! Muy ordenado. Tú y yo vamos a lograr. Hay que ordenar. Limpiemos juntos. ¡Ordenar! Sigue mi ejemplo. Me gusta trabajar contigo. ¡Shoo! Y construir un mañana mejor. ¡Shoo! 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 Yo necesito que me escuches. ¡Shoo! Ya quiero verte cantar mi canción. ¡Ordenar! Muy ordenado. ¡Ordenar! Tú y yo vamos a lograr. Hay que ordenar. Limpiemos juntos. ¡Ordenar! ¡Sigue mi ejemplo! ¡Ordenar! Muy ordenado. ¡Ordenar! Tú y yo vamos a lograr. Hay que ordenar. Limpiemos juntos. ¡Ordenar! Sigue mi ejemplo. Hay que ordenar. Eso estuvo fantástico, amigos. Pero no se olviden de ordenar. Yo me encargo, Murph. ¡Guau! Como un hechizo. Es un hechizo, claro. Esta máquina es mágica. Sí, es genial. Pero no entiendo a dónde se fue el revoltijo. En tanto se haya ido, estoy bien. ¡Es Bobby su autobús! Los veo en el lado B, Doodles. ¡Adiós, Murph! ¡Adiós, Murph! ¡Adiós, Murph! Esta casa brilla. Hola, Doodle Box. Hola, Bob. Hola, Rooney. Hola, Bob. Hola, Didi. Hola, Bob. Hola, Mo. Se va el autobús. Se va el autobús. Este reloj. Se va el autobús. Le recordó. Se va el autobús. Y hay que partir. Se va el autobús. ¡Zar para el fin! Ven aquí. Y conmigo yo te llevaré. Muchas cosas tendrás para ver. Y podrás aprender y reír. Sí, sí. Sube ya. Junto a Bob tú te divertirás. Ven a bordo y así viajarás. Todo el mundo al fin conocerás. Y apenas. Se va el autobús. ¡Los llevo yo! Se va el autobús. ¡Que ya empieza el show! Se va el autobús. ¡Hay que partir! Se va el autobús. ¡Zar para el fin! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Que el autobús ya parte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Que el autobús ya parte! ¡Ey, amigos! ¡Vengan! ¡Que el autobús ya parte! ¡Vamos todos a bordo! ¡Síganos! ¡Que el autobús ya parte! ¡Eso estuvo genial, Doodle Bobs! ¡Ajústense los cinturones que partimos! Mo, ¿qué estás mirando? ¡Mi rostro! ¡Alcanzo a ver mi reflejo en la mesa, chicos! ¡Sí, Bob! ¡Tu autobús está muy limpio! ¡Cuido mucho a mi autobús! ¡Es mi gran orgullo! ¿Cómo lo mantienes tan limpio? ¡Uso la fuerza! ¿La fuerza? ¡Sí! ¡Limpio con fuerza para que brille! ¡Eso es genial, Bob! ¡Pero desde ahora! ¡Puedo prestarte mi super limpiadora! ¿Cómo funciona, Rooney? La apuntas a cualquier desorden y entonces desaparece. No sé. Quiero hacerlo yo mismo. Me gusta sacar brillo. ¿Pero eso no es... mucho trabajo? Sí, pero vale la pena. Y no solo con el autobús. ¿Por qué no miran la ciudad? El mundo es un lugar grande. Cada uno hace su parte para que brille. De ese modo, tenemos paisajes hermosos como este. ¡Es tan lindo, Bob! ¿Pero cómo haces para mantener tan limpio un sitio así? Empieza con poco. Mantener cualquier lugar limpio requiere esfuerzo y organización. Como el autobús. Tengo todo guardado en este baúl. ¡Cuidado! ¿Pero de dónde salió todo esto? Lo lamento. Usé la super limpiadora y el desorden se fue a otra parte. Y vino a parar aquí todo nuestro revoltijo. Creo que debí probarla mejor. Oh, tomamos el camino fácil. Y ahora tenemos un gran desorden aquí. No teman. No hay nada que una buena limpieza nos repare. ¡Cierto! ¡Vamos! Y ya está. ¡Estamos aquí! Gracias, Bob. Hasta luego, Rooney. ¡Adiós, Bob! Nos vemos, Diddy. Gracias. Nos vemos, Bob. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¿Ustedes ayudan a limpiar su casa? ¡Sí! ¿Sí? ¿Guardan sus juguetes cuando terminan de jugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! El espíritu de los Doodle Bubs está aquí. ¡Sí! ¡No hacemos a esto! ¡Ahora, compañeros! ¡Vamos! Quiero ver a los Doodle Bubs. A mí me gusta Diddy. Estoy esperando para ver el show. ¡Hola, Jazz! ¡Hola, Jazz! ¡Hola, Toodles! Gracias por colgar sus abrigos. Ser ordenado conserva a los amigos. Intentaremos ser más ordenados en el futuro, Jazz. Sí. Bob nos enseñó que debemos trabajar duro para mantener la limpieza. Y no existen los atajos. Solo trabajo duro. Saben, Bob tiene razón. Pero hay otro revoltijo que necesitará atención. ¿Lo dices en serio? ¡Oh! No quise asustarlos. Hay un revoltijo de fans que quiere escucharlos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos a bailar y cantar con la banda pop. ¡Con ustedes, los Doodle Bubs! Ordenar. Ordenar. Hay que ordenar. 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 Yo quiero un mundo ordenado. ¡Shu-a! Haseado y limpio quiero andar. ¡Shu-a! ¡Shu-a! Ya con mi balde y mi escoda. ¡Shu-a! Yo puedo al fin aquí limpiar. ¡Ordenar! Muy ordenado. Ordenar. Tú y yo. Vamos al hogar. ¡Ordenar! Limpiemos juntos. Ordenar. 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 Sigue mi ejemplo. Me gusta trabajar contigo. ¡Shu-a! Y construir un mañana mejor. ¡Shu-a! ¡Shu-a! Yo necesito que me escuches. ¡Shu-a! Ya quiero verte cantar mi canción. Ordenar. Muy ordenado. Ordenar. Tú y yo. Vamos al hogar. Hay que ordenar. Limpiemos juntos. Ordenar. Sigue mi ejemplo. Ordenar. Muy ordenado. Ordenar. Tú y yo. Vamos a lograr. Hay que ordenar. Limpiemos juntos. Ordenar. Sigue mi ejemplo. Hay que ordenar. ¡Qué rica! Oye, Jasmine. ¿Tienes un bote de basura? Lo siento, Bob. No puedo ayudarte. Debes botarla en otra parte. No puedes hacerlo tú. No quiero llevarla al autobús. Sí, Bob. Ahora me voy. ¿Pero quién comió esa banana hoy? Esto de la banana es cuestión... de piel. De piel, ¿entiendes? La piel de la banana. ¡Qué divertido soy! Si haces cosas buenas, las tienes que amar. Si haces cosas buenas, te van a halagar. te van a halagar. Un buen cumplido mereces tú. La gloria es tuya en verdad. Pues lo hiciste tú. Pues lo hiciste tú. Si haces cosas buenas, tú puedes decir... Soy yo. Qué bueno soy yo. Si haces cosas buenas, tú vas a ser feliz. Soy yo. Qué bueno soy yo. Nunca olvides agradecer. Sonreír y así siempre, siempre aprender. Soy yo. Qué bueno soy yo. Así. Soy yo. Qué bueno soy yo. Soy yo. Qué bueno soy yo. Soy yo. Qué bueno soy yo. Si haces cosas buenas. Oh, este es bueno. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Kate! ¿Kate qué? ¡Kate te trajo por aquí! ¿Entiendes? ¿Qué te trajo por aquí? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Con los Doodle Pops, con los Doodle Pops la pasamos muy bien. Gracias te decimos a ti también. ¡Sí! Y los Doodle Pops, y los Doodle Pops decimos gracias, ¡sí a ti! Gracias por venir otra vez a encontrarnos aquí. ¡Sí! Cuando nos juntamos, ¡hay mucha diversión! Juntos aprendemos y reímos. No debes preocuparte, pues te decimos que... Mañana volveremos a estar juntos otra vez. Gracias a todos por jugar con nosotros. ¡Sí! ¡Nos gusta mucho que vengas a vernos! Muy junto a ti, los Doodle Pops, vamos a disfrutar. ¡Somos Doodle Pops! Muy junto a ti, los Doodle Pops, vamos a disfrutar. ¡Somos Doodle Pops!